¿Qué es esto? Cuarto, digo a mí. Sí, cuarto, amigo. Fijate que te puede cortar, ¿eh? Ah, claro, hicieron los cabos. Amigo, ahora tengo que cortar, ayúdate. La anterior, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, grites, malditos! ¡Oh, oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Flejo! Reflejo, porque está perflejo. No puede hacerlo tranquilo, que está viejo. Lo hago como quiero y suena un vacilón. Perflejo, le damos al viejo con su bastón. Soy viejo como Ronaldo, pero no pierdo la técnica. Fijate que te agarra una crisis epiléptica. No creo que yo pierda porque ahora meto métrica. Vos venís de achucha, yo soy una central eléctrica. ¡Ey, ey! Dejá de tirar tu humo. Yo sé que las cosas de que hablás yo no las uno yo. Hablo de la calle con detalle y lo presumo. Cosa que vos no hacés porque no te da la talla uno. Ey, bueno, no conocés, nutriste de conocimiento. En una biblioteca podés encontrar mucho de este talento. Te aseguro que la verdad vos estás avanzando lento. Porque un caballo no te hace ganar movimientos. Ey, ey, cállate, ves que me pareces un bobo. En la biblioteca ya no hay conocimiento. Te comiste todo. Sí, tranquilo. Como quiero y me deslizo. Y quiebro a este bobo que no puede porque lo mantengo. Ey, me lo comí todo en esta instrumental. Tonto, la verdad que vos ya no me das dificultad. La verdad dudo que me ganes vos en la instrumental. Una catapulta imperial contra un asedio intelectual. Ey, ey, vos con tu catapulta imperial. No podés hacerlo como yo quiero un ritmo celestial. Porque vengo y ahora con una. Te dejo pillo, catapulta imperial. No sirve, se oxidaron los tapultas. Se oxidaron los tornillos. No pasa nada porque inclusive yo derribo a este castillo. La verdad, hacer lo tuyo, la verdad es sencillo. Tratar de ganarle a alguien y de no disparar gatillos. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! He dado la cuenta de 3, 2, 1. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!